Yo no sé si soy un ángel, o si soy un demonio, pero contigo soy ambos A ella le llevo mil regalos para contentarla, pero nada calma a su lado de diabla Me doy mis besitos lindos y de ahí nos vamos pa'l cuarto A ella le encanta que me la coma tuyta en la cama, si por ella fuera lo haríamos en toda la casa Nos quitamos la ropita y me avienta la cama, me encanta verla encima de mi desnuda Pidiendo que le dé más y más sin parar, como siempre ella goza y cuando me besa ella me hipnotiza Soy un ángel endemoniado, no soy bueno ni malo, pero de día soy cariñoso y por la noche un lujurioso Soy un ángel endemoniado, no soy bueno ni malo, pero de día soy cariñoso y por la noche un lujurioso Ella me lo pide el indirrudo, en público nos comportamos, pero en privado nos desquitamos Con ella siempre soy un caballero, pero cuando estamos solos me pongo bellaco Peco de lo curioso, pienso en tu cuerpo todo el tiempo, amable y hermosa ¿Quién diría que esa chica es una bellaca? Ella y yo nos amamos y a mí me encanta que seas mía y yo sea tuyo No sé si me hiciste un amarre, pero yo no te voy a votar Que de eso no te quepa duda, a ti no se te compara ninguna Eres una en un millón, como tú solo hay una Tú y yo fuimos hechos el uno para el otro Soy un ángel endemoniado, no soy bueno ni malo, pero de día soy cariñoso y por la noche un lujurioso Ella me lo pide el indirrudo, en público nos comportamos, pero en privado nos desquitamos Yeah yeah yeah, the blazer, the anti hero, symbiotic music, the melo 16 my baby Yeah 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 yeah